Namasté, Sabiduría Osho Este caballero piensa ciertamente que lo ha conseguido Está sentado en su enorme y super cómoda silla A la sombra de su sombrilla Con sus gafas de sol Sus zapatillas rosas Y su piña colada en la mano No tiene energía para levantarse Y hacer algo Porque piensa que ya lo ha hecho todo Aún no se ha volteado hacia su derecha Para ver el espejo Quebrándose a su alrededor Una señal segura De que el lugar Al que piensa que finalmente ha llegado Está a punto de romperse en pedazos Y disolverse ante sus ojos El mensaje que trae esta carta Es que tu destino final No es ese lugar de vacaciones El viaje Aún no ha terminado Tal como trata de mostrarlo El pájaro blanco Que vuela En la inmensidad En la inmensidad del cielo Tu complacencia Puede que haya surgido Debido a un sentido real de logro Pero ahora Ha llegado el momento De moverse No importa lo cómodas Que sean las zapatillas Lo sabrosa Que sea la piña colada Hay cielos Y más cielos Esperando aún Ser explorados Sentirse perezoso Es una tendencia negativa Simplemente sientes Que no tienes energía Te sientes apagada Apagado Simplemente te sientes adormecida Te sientes muerto Cuando estás En un estado de no hacer Entonces estás lleno de energía Es un sabor muy positivo Eres pura energía Desbordante Estás radiante Burbujeante Vibrando No estás dormido Estás perfectamente alerta No estás muerto Estás tremendamente vivo Existe la posibilidad De que la mente Te puede engañar Puede racionalizar Puede racionalizar La pereza Como un No hacer Puede decir Me he convertido En un maestro Zen O Creo en el Tao Pero no puedes engañar A nadie Solo te engañarás A ti mismo A ti misma Así Que permanece Alerta Namasté Por favor No dai No dai No dai No dai throttle Pues Chicago